Música ¿Qué están haciendo? Es que parce Estoy en un lugar Estoy en Univalle, esto es la Univalle Detrás de los dos chicos de internatismo Detrás de Milton y detrás de Marcel Hace una bonita noche en Cali Bueno, aquí seguimos celebrando el Día de la Interna Y compartiendo Univalle, emisora Buenas noches Univalle Emisora Univalle Los chicos ya van a entrar El internautismo Parce, ¿dónde estamos? Estamos en el estamento En Radio Univalle En el Valle del Cauca En Cali Primera vez que vengo por acá Hoy es el día previo A la celebración del Día del Internet Pues en todo el mundo Pero aquí en especial Pues vamos a estar Internautismo Crónico En el Valle Y valga la cuña Pues aquí Para el reticente A ver cómo les fue en el vuelo Venga, contame esa anécdota ¿Cuál? El de ahorita Ah, bueno Resulta que Pues por alguna razón De Alzheimer O de no sé qué Situaciones de la salud Eh Confundir pues los usos horarios Es como Una de las virtudes De Pablo Andrés Eh No llegamos a la hora que era Perdimos el vuelo Tocó poner mucho dinero Pero aquí estamos Aquí estamos Y aquí nos quedamos Y vuelve Aquí está tratando Pablo De tuitear Hace rato no te hizo un iPhone Más que Uform Está recto Sí Tienen que aprender Que es Uport Uport ¿Qué es? Uport Me han contado Ajá Que Que es una página Pues como para conocer Chicas alrededor del mundo A los muchachos Para adentro Bueno muchachos Bienvenidos La gente De Casa Oxio Pues nos tienen Unos invitados Muy bacanos Gracias a ellos Que Nos conocimos En el evento De calle 13 Cuando ellos Hicieron una Como Pues Con la gente De Agua Blanca Y nos conocimos Con la gente De Casa Oxio Y pues La de Macondo Pues ya De hecho Desde el principio Estamos trabajando Con ellos Y nos han traído Dos invitados Muy bacanos La gente que Le gusta mucho El cuento Del internet Pues se puede meter A la loca política Y pues ahí está Bueno En la loca política Ahí están todos los capítulos Tenemos a Edwin Mejía Que es Edwin Mejía El que está acá Y Pablo Bienvenidos Muchachos ¿Qué es la Loca política? La loca política Es una parodia De la ya conocida Cosa política De RCN Ya Eso salió hace La que sigue moviéndose Sí La que sigue moviéndose La que se mueve Casqueándome La loca política Sigue jodiendose Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí Comparto La gente De internetismo crónico Así es como llama Su colectivo ¿Cierto? Son ustedes dos Solamente No hay más socios Somos cuatro personas Son dos muchachas Muy queridas también Que no pudieron venir Ah, bueno Muchachos ¿De dónde salió La idea De hacer la loca política Y menos que porque les causaba Casi como aquí La idea De dónde salió La cosa La loca política Pues me imagino Que está Claro Pero ¿Qué se puede uno Encontrar en la loca política? Bueno, pues La loca política En realidad No nació como una serie Quisimos hacer una parodia De Como de una situación Que estábamos viviendo En ese momento Luego llegó Como la inspiración Para hacer más capítulos Y más capítulos Porque afortunadamente Aquí pues material Para rajar de los políticos Siempre va a haber Y Ojalá algún día Ya no haya Sí, pero Sería lo ideal Sería como vivir en el paraíso Sería como una utopía Es lo que hay Es lo que hay Pero por lo menos Reír para no llorar Bueno, han tenido problemas Con la Alguien de RCN Hoy mismo los han invitado Los han invitado a RCN A que ustedes hablen De la loca política Bueno, el año pasado RCN nos dio precisamente Un premio Por reírnos de ellos En los premios Hétores 2010 Nos dieron una placa Especial Por el producto Por la loca política Por burlar Ahora, la animación ¿Es complicado hacer esto Esto en Colombia? O sea, porque animar Cualquier segundo es caro Lo que pasa es que Hay como varias maneras De mirar la animación Pues desde la industria De animación como tal Pues se están haciendo Esfuerzos importantes Por todo el país Para fortalecer Incluso los estudios Superiores de esto Pero como lo hacemos acá Es con las uñas O sea, nosotros mismos Cacharreando Aprendiendo pues A manejar el software A través del internet Hemos aprendido Muchas cositas Y pues nada Cacharreando Cacharreando Lo hemos aprendido A manejar Y así ya Hemos sacado Con las uñas Los capítulos adelante Con las uñas Production ¿Cuántas personas Están ahí metidas? Ahorita Actualmente Como decía Son dos personas más Son dos muchachas Una diseñadora Y la otra Que nos ayuda Con la producción De campo Cuando hacemos videos Pues con personas reales Y en esta semana Acabamos de meter A otra persona Que nos está colaborando Con la parte De la web Porque Válgala cuña Vamos a A reestrenar La página web Que en este momento La tenemos Organizando Ok Bueno muchachos Al ustedes hacer Pues una denuncia Porque de hecho De ser normal Están pues Mofando De un canal Pues privado De nuestro país Y acá Pues todo lo que se mete Lo voy a caer con RCN Más con RCN Que con Caracol Caracol Es cuida Cierta independencia Pero RCN si se nota Que está pues Super Vendido A la casa de Nariño Pues cuando estaba Álvaro Uribe Vélez Ahí se acaban Otras noticias Es mal De la misma Vicky Dávila Lloró el día Que El día que Declararon inexequible Que el presidente Pues volviera A otro periodo Ya se soltó la lágrima Ahí prácticamente O sea se le notaba Es que ustedes van En ese momento Es nifio Es nifio Ustedes no han tenido Han tenido problemas Creen que en nuestro país Se puede hacer ese tipo de vainas Sin tener ninguna Represión por parte De ningún lado Porque hay gente Que de pronto no le gustará Exacto Se han ganado archienemigos Que pululan En la ultraderecha De este país Pues las redes Como el escenario Más chévere Para poder medir esto Porque uno tira las cosas Y uno encuentra Todo tipo de reacciones Uno encuentra obviamente La gente que comparte Y que apoya Pues el pensamiento Que uno tiene Pero también encuentra Gente que Que está Obviamente en contra Y que Uribe Es intocable Mira el favor Uribe no me lo toca Encuentra de todo Pues hasta el momento No hemos tenido Ya como problemas mayores Pues seguimos vivos Que es mucho cuento Para esto Ya simplemente es que Uribe No lo sigue a ustedes Ahora la pregunta es Y la orientación política De la cosa política De la loca política Es completamente independiente O sea Por cuestiones personales Uno es de centro izquierda Pero Pero no No hay una posición oficial Del producto como tal El producto guarda La independencia Y así como se le tira A Uribe A Santos Se le tira también A Petro A Piedacordo Vamos a hablar Sobre nuestra experiencia Como YouTuber Que es un YouTuber La gente que hace contenido Para YouTube El YouTube En Colombia Pues todavía está Como muy pollito Hay gente que en Estados Unidos Gana muy bien Por hacer sus videos Y como la gente La loca La gente de Interatemocronico Que ya gana bien ¿No? Sí Bueno Los vemos llenos Los vemos llenos De bling bling Bueno Pero la idea es llegar A eso En Estados Unidos Una persona puede ganarse Fácilmente 12 mil 15 mil dólares Al mes Por subir contenido A YouTube Aquí todavía está muy lejana Esa meta Pero estamos luchando Como para que Google y YouTube Se fijen en Colombia Para llegar Y la mejor manera de eso Es creando contenido Invitando a la gente A que haga sus propios contenidos Y lo suba a YouTube Que es una Es la red social del video Y es la oportunidad De mostrar Tu propia vida Al mundo Gratuitamente O sea Uno se mete a Internet Y ve cosas maravillosas Impresionantes Y pero uno va a ver La televisión normal La televisión regional La televisión Se salva la televisión De Señal Colombia Se salva obviamente Especial Espirri Se salva Séptimo Día Pero A ustedes Los han tratado de meter En esa camisa de fuerza Es ustedes vienen para acá Pero hacemos esto Esto y lo otro O es que realmente No les han pintado algo Que ustedes crean Atractivo para Para Internatismo Crónico Pues Hemos tenido como Algunos acercamientos Con la televisión Pero más que todo Como regional De todas maneras Pues hay filtros políticos Y lo que nos gusta Precisamente Es la independencia O sea Poder contar Lo que nosotros queramos Este tema no se toca O de este no se habla O de este Pues para eso En Internet Pues está la libertad total Y eso es lo que queremos aprovechar Bueno Acá tenemos al señor Álvaro Uribe Vélez En Radio Macondo Y está aquí con nosotros Con la gente De Internatismo Crónico Y de pronto voy a decir algo Que ustedes nunca esperaban decir Porque aquí le hemos tirado Harto, harto, harto A Lloro Uribe Vélez Pero aquí está con nosotros El día de hoy A Lloro Uribe Vélez Bienvenido a Radio Macondo Y gracias a la gente De Internatismo Crónico Que la trae Hijitos míos Muchas gracias A la gente A los periodistas impolutos De aquí de Radio Macondo Qué espectacular programa Nunca lo he escuchado Por eso Pero me han dicho Que es muy bueno Yo no escucho música De estos terroristas Fascinerosos De aquí De las universidades públicas Ojalá las acabemos todas Oiga My President Quiero preguntarle por sus hijos Hombre Es que los hemos extrañado En la pantalla chica Ya montaron la aerolínea Porque son para aviones ¿No? Otra pregunta amigo Bueno Bueno es la gente De Internatismo Crónico Que está aquí Hoy en Radio Macondo Que está aquí Y ya montaron la aerolínea Gracias.